Bienvenidos a un nuevo vídeo del taller de Pedrinchi, voy a explicar el circuito ON-OFF similar al del vídeo anterior, pero en esta ocasión vamos a realizar el montaje que se muestra en pantalla, solamente voy a quitar del protoboard el diodo LED, pero vamos a seguir usando la resistencia de un kilo ohmio, los materiales que necesitamos son una tarjeta arduino, en mi caso voy a emplear arduino 1, un protoboard, dos pulsadores normalmente abiertos, tres resistencias de un kiloohmio, cables para arduino y cables para protoboard, un diodo 1N4004, un transistor NPN2N2222A, un relé puede ser un relé a 5 voltios de 5 pines o en mi caso voy a emplear un relé a 5 voltios de 8 pines y dos contactos, los dos pines del extremo izquierdo son para la bobina, tres pines son de un contacto, por último vamos a necesitar un circuito serie, voy a emplear para este una bombilla incandescente, para este caso esta bombilla es de 60 vatios a 120 voltios, ubicamos la resistencia en serie al cable que sale del pin 4 del arduino, ahora vamos a colocar el transistor, teniendo en cuenta que la pata 1 es el emisor, del medio es la base y la del lado derecho es el colector, por lo tanto conectamos la pata de base en serie a la resistencia, el emisor lo conectamos al negativo y colocamos el relé de tal forma que la bobina quede en serie al colector, el extremo libre de la bobina lo conectamos al positivo y el diodo lo ponemos en paralelo a la bobina del relé, pero la parte negativa la colocamos en el positivo y la parte positiva al nodo del colector, ahora conecto las puntas del circuito serie a uno de los contactos del relé, tal como se logra apreciar en el vídeo, el arduino lo dejé con la misma programación la cual expliqué en el vídeo anterior, aquí aparecerá la tarjeta para que vayan directo a ver ese vídeo y observen el paso a paso, conectamos el circuito serie a la toma de 120 voltios, en este caso lo puse en el contacto comúnmente cerrado, de tal forma que al oprimir S1 la bombilla se apagará y al oprimir S2 encenderá, podemos observar los dos circuitos on off y su comportamiento tanto con el led como con la bombilla, aquí tengo un módulo de relé, cuenta con un relé de cinco pines, vemos que tiene un borne de tres entradas, uno común, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, que es el que voy a emplear en este caso, vemos que este módulo cuenta con tres pines de entrada, dos son para la alimentación, vcc y gnd, y el que dice IN es para la entrada de la señal, utilizamos estos cables macho hembra y hago las conexiones respectivas en el protoboard, los cables de la alimentación los conecto al protoboard en las líneas de 5 voltios y negativa, el cable amarillo que viene del pin 4 al pin que dice IN en el módulo del relé, las puntas del circuito serie las conecto a los cables de la bornera, en este caso el bombillo enciende al oprimir S1 y se apaga al oprimir S2, aquí podemos apreciar el funcionamiento del circuito en las tres formas en que lo hemos armado, apreciamos que el circuito está compuesto por dos partes, una que es la parte de control y la otra que es la parte de potencia, hasta aquí el vídeo de hoy, denle like, compartan el contenido, suscríbanse, recuerden que soy Pedrinch y hasta el próximo vídeo.